En primer lugar, para sinceramente agradecer el esfuerzo de tantas y tantas personas expertas, conocedoras, profesionales, que han aportado desde la experiencia, desde la lectura del resultado de los planes anteriores, todo lo que saben, todo lo que conocen, al servicio de este impulso que este nuevo plan pretende dar a ese derecho fundamental a la protección de la salud de los ciudadanos. Y, en segundo lugar, para enfatizar también la importancia que ese concepto de construir comunidad en salud tiene, sin duda alguna, en nuestro proyecto político de comunidad autónoma. En todo caso, de verdad, me satisface mucho en esta hora temprana y fresquita de un día que va a ser duro y caluroso compartir con todos vosotros el inicio de este acto, de esta jornada, que va a suponer la presentación oficial del cuarto plan de salud de Castilla y León en la perspectiva del año 2020. Un instrumento estratégico cuyo objetivo básico es impulsar, mejorar y completar también en nuestra comunidad la realización efectiva del derecho a la protección de la salud contemplado este desde un punto de vista integral. Este punto de vista integral significa que no estamos, por lo tanto, solo o propiamente ante un plan de carácter sanitario, sino que estamos ante un estricto plan de salud que afecta, por lo tanto, no solamente a los dispositivos de la atención sanitaria, sino también a todo el resto de actuaciones públicas o de responsabilidad pública y de colaboración privada que de una u otra forma se dirigen a promover y a proteger la salud de los ciudadanos. Permitidme, por ello, para comenzar y con algunos datos diferenciar algunos de estos aspectos. El sistema sanitario, en nuestro caso y en el conjunto del sistema de salud español y en las comunidades autónomas que aquí también esta mañana nos acompañan, es ya considerado en sí mismo una realidad enormemente compleja. Y desde luego es también el servicio público que los ciudadanos sentimos y valoramos como el más trascendente, el más universal, el más importante. Pensad que en términos de centros y de dispositivos, estamos hablando de recursos, entre comillas, materiales, supone en Castilla y León llegar a un extenso territorio de casi 95.000 kilómetros cuadrados. Esto es, a una superficie superior, por ejemplo, a la de un país, una nación vecina y hermana como es Portugal. Atender a una población escasa, dos millones y medio de personas que habita en sus 2.248 municipios. Adquiere, por lo tanto, en el sistema sanitario toda su virtualidad, toda su grandeza, pero también en todos sus retos las variables sociodemográficas y geográficas de Castilla y León. Todo esto requiere el funcionamiento, bien lo conocéis, porque en buena medida y son los lugares donde desarrolláis vuestro trabajo y vuestro servicio. El funcionamiento, digo, de 14 hospitales y trabajos hospitalarios, 247 centros de salud, 3.652 consultorios locales, que son un tercio de todos los de España, 199 puntos de atención continuada, 117 unidades de soporte vital básico, 23 de soporte avanzado, 17 de soporte interhospitalario, tres helicópteros sanitarios y tres vehículos Apolo, entre otros recursos. En términos de profesionales, por supuesto, más importantes aún que los recursos materiales, porque son los que dan sentido al sistema, el sistema supera los 35.000, con unos ratios, como conocéis, de médicos y de enfermeras que se sitúan entre los más altos de España, especialmente en la atención primaria. Y finalmente, en términos de actividad, en 2015, esos servicios de atención primaria llevaron a cabo más de 28 millones, 28 millones de consultas y casi dos millones de atenciones urgentes. Y en nuestros hospitales se realizaron más de 250.000 intervenciones quirúrgicas, 4,4 millones de consultas externas y casi un millón de atenciones urgentes. Datos, resumen de datos, que ponen de manifiesto la intensidad y la importancia del sistema sanitario. Todo un esfuerzo que exige, sin duda, de los responsables políticos y de las administraciones competentes, una singular prioridad política y presupuestaria. Y por ello, nuestra Consejería de Sanidad tiene en el año 2016 un presupuesto nominal de 3.300 millones de euros. Esto es uno de cada tres euros de gasto del presupuesto total de la comunidad, lo que supone, al fin, más del 6% del PIB de Castilla y León. Esto es ligeramente por encima de la media autonómica, que es del 5,5%. Pero, como apuntaba, además de este sistema sanitario, hay otras muchas actuaciones del gobierno de la comunidad, de la administración pública, que también contribuyen de una forma intensa y de una forma directa a hacer efectivo ese derecho a la protección de la salud, que es el que nos trae esta mañana aquí. Pensemos, por ejemplo, en los controles que la Consejería de Agricultura y Ganadería realiza en las instalaciones de producción primaria de alimentos. Hablamos de 12.300 actuaciones en el año 2015, a las que hay que sumar las más de 120.000 actuaciones de vigilancia desde salud pública en industrias y establecimientos alimentarios. Hablamos, por ejemplo, también de la labor desarrollada por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para la adecuada gestión de todos los residuos o para el abastecimiento a todos los ciudadanos de agua potable, o para la depuración de las aguas desde luego de los municipios más poblados y también para la propia seguridad de las carreteras, por ejemplo. Hoy conocemos que los factores medioambientales suponen aproximadamente el 20% de la incidencia de problemas de salud. Hablamos también de la labor del sistema educativo para que los alumnos adquieran hábitos saludables sin despreciar tampoco el cuidado especial de la alimentación de aquellos escolares que se benefician de los servicios de comedor escolar. Hablamos en general del esfuerzo para proporcionarles una formación que se vincula cuanto más elevada a unos mejores niveles de salud. Hablamos, querida vicepresidenta, de las medidas de la Consejería de Empleo para la prevención de riesgos laborales, que es precisamente uno de los cuatro planes que integran nuestra nueva estrategia de empleo. Hablamos, y esto es muy importante, en momentos en los cuales las cifras macro marcan que estamos saliendo de algunos aspectos de la durísima crisis que hemos atravesado durante siete años, pero donde debemos ser conscientes que hay todavía muchas familias y muchos colectivos que no notan esa recuperación y que, por tanto, están, si no en exclusión, en un riesgo evidente de exclusión, del funcionamiento de la propia red de protección a las personas y familias en riesgo de exclusión, liderada por la Consejería de Familia y en la que también participan la de Empleo y Fomento, las entidades locales en un papel fundamental y también el tercer sector. Las condiciones sociales tienen un correlato inmediato en términos de salud. Por ejemplo, las crisis económicas aumentan la incidencia, entre otros, de problemas de depresión y de ansiedad, afectan a la salud como consecuencia, volvemos a la nutrición, de la peor nutrición o incluso de la falta de calefacción en hogares con problemas, etc. Mejorar el apoyo a las personas más frágiles es, por tanto, contribuir también a preservar su salud. Pues bien, esta perspectiva amplia de salud en todas las políticas es precisamente la que acoge el cuarto plan de salud de Castilla y León. Un plan que responde a la concepción de los determinantes en salud bajo el lema de aumentar las oportunidades para que las personas de Castilla y León alcancen su mayor potencial de salud. Son siete los principios que lo inspiran. Universalidad, visión integral de la salud, solidaridad, sostenibilidad, eficiencia y transparencia y participación. Estos dos últimos principios han estado muy presentes en su proceso de elaboración, habiéndose sometido el plan a sugerencias de todos los ciudadanos a través del portal de gobierno abierto y específicamente de los profesionales, de los colegios profesionales, de las sociedades científicas, de las universidades, de las asociaciones de pacientes por medio del portal de salud. Reitero aquí mi agradecimiento a todos los que habéis contribuido a la conformación de este nuevo plan y también a todos por vuestro trabajo y por vuestras aportaciones. El plan cuenta con un presupuesto cercano a cinco mil millones de euros en el horizonte, en la perspectiva del año 2020, de los que ya más de mil corresponden y, por tanto, habrán de ejecutarse en este año 2016. Un presupuesto estimado para las 340 medidas concretas que contempla. El documento final se estructura en torno a cinco prioritarias áreas de actuación. La primera área es la de equidad en salud. Como ya he recordado antes, las crisis y las desigualdades sociales se traducen en situaciones de peor salud. Es verdad que nuestra comunidad autónoma, aun después de la crisis, es una de las que menores desigualdades presenta. Como señala la reciente encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística, cuyos últimos datos, publicados en el mes de mayo, indican que las situaciones de carencia material severa afectan al 2,3% de la población de Castilla y León frente al 6,4% de media nacional. Pero esto no debe mover a conformarnos. No podemos conformarnos con ello. Y por eso tenemos que seguir insistiendo y mejorando en esa red de protección. Tenemos que convertirla en un instrumento ordinario y no extraordinario para tiempos de crisis, así como tenemos que insistir en la atención del sistema sanitario a las necesidades diferenciales de colectivos y personas. La segunda área es la de protección de la salud. Se trata de continuar avanzando en el control de la calidad del medioambiente, de la atmósfera, de las aguas y de los alimentos, en un esfuerzo coordinado entre los distintos departamentos y administraciones públicas con competencias para ello. Además, el plan prevé incrementar la cartera de servicios de los laboratorios de salud pública. La tercera área es la de promoción de estilos de vida saludables. Es verdad que nuestra población tiene mejores datos que la media de España en cuanto a tabaquismo, a alcoholismo, a obesidad o a sedentarismo. Pero hay que seguir trabajando en las mejoras de estos datos. Para ello, el plan pone el énfasis, entre otras medidas, en la puesta en marcha, junto con los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, de una red de promotores saludables y también de una red de escuelas promotoras de salud. La cuarta área se dirigirá a mejorar la atención a los que diagnosticamos como problemas de salud prioritarios. Es, por ejemplo, el caso de las enfermedades crónicas. Los pacientes crónicos pluripatológicos complejos representan, entre comillas, tan solo el 5,4% de toda la población. Pero acumulan el 20% de las consultas en primaria, el 59% de las consultas hospitalarias y el 17% de las urgencias. Desde el año 2012 estamos incorporando cambios para que el sistema mejore su atención a estos pacientes, que tal vez precisamente por ello y también por la atención que reciben de los profesionales son los que precisamente mejor valoración tienen del sistema. Y estamos incorporando cambios, por ejemplo, a través de esas unidades de continuidad asistencial que ya están en funcionamiento en todos los hospitales. Algunos de los pasos siguientes consistirán en protocolizar ese proceso de atención integrada en el domicilio e implantar un plan de cuidados de enfermería único que vincule lo sanitario y lo social. En el campo de las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, diabetes, cáncer, etcétera, el objetivo es mejorar su detección precoz y el control de factores de riesgo. Con medidas como la completa implantación en la comunidad del código infarto y del código ictus, la mejora de la detección y seguimiento de los pacientes con diabetes o la creación de una red de investigación clínica oncológica. En el campo de las enfermedades transmisibles, el plan reforzará la vigilancia epidemiológica y promoverá nuevos protocolos para estar mejor preparados tanto frente a las enfermedades emergentes, como es el caso del Zika de tanta actualidad, o reemergentes, como es el caso de la tuberculosis. En el caso de las enfermedades neurodegenerativas y enfermedades mentales, el objetivo será siempre el de mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias y también erradicar totalmente su estigmatización social. En fin, por primera vez, nuestro plan de salud contempla también un capítulo para las llamadas enfermedades poco frecuentes o enfermedades raras, previendo una unidad de referencia en genética clínica para diagnóstico y para consejo y un aumento de la cartera de servicios para su detección neonatal. Por último, la quinta área del plan es la de reorientación del sistema sanitario, para que este, en todo caso, se refuerce como modelo público, universal, gratuito y de calidad, y al mismo tiempo pueda ser cada vez más eficiente. Se trata de potenciar elementos tales como la ya citada coordinación sociosanitaria. En este ámbito es, sin duda, mucho lo que hemos avanzado en Castilla y León. Ahí están esos equipos de coordinación, esas unidades citadas de continuidad asistencial, la atención integral a personas con enfermedad mental, el abordaje conjunto de pacientes crónicos. Pero es fundamental, sigue siéndolo, que el sistema sanitario y el de servicios sociales, por cierto, ambos muy bien valorados desde el punto de vista ciudadano sigan aprendiendo a funcionar unidos y encontrando todas las sinergias necesarias. Es el caso de la gestión clínica. Este año entrarán en funcionamiento 15 unidades, 4 en primaria y 11 en especializada, para una mayor implicación de los profesionales en las decisiones de gestión. Es el caso de las tecnologías, de la información y de las comunicaciones. Hoy, de plena actualidad, la receta electrónica estará precisamente implantada a finales justamente de esta misma semana en los 247 centros de salud y en las 1.632 oficinas de farmacia y se extenderá progresivamente a nuestra amplísima red de consultorios locales. Quiero agradecer el esfuerzo de todos los profesionales públicos y parapúblicos, de todos los profesionales de farmacia, para una implantación que ha sido efectivamente tardía, pero que tiene unas especiales características que la dificultan en una comunidad como la nuestra. Seguiremos también aplicando las tecnologías de movilidad para mejorar los sistemas de citación o desarrollando la plataforma SACIL-Conecta para facilitar la relación de los pacientes con el sistema sanitario. La participación e implicación de los pacientes y sus asociaciones es muy importante a través de iniciativas como Paciente Activo, que vamos a completar con los pacientes diabéticos para seguir avanzando con las enfermedades pulmonares crónicas y la insuficiencia cardíaca. En fin, la transversalidad y coordinación con otros departamentos cuyas competencias, como dijimos al principio, tienen también resultados en salud. Y son precisamente esos resultados que son consecuencia del esfuerzo de todos y especialmente de los profesionales, las que debemos tener muy presentes y hacia las cuales debemos dirigir nuestro esfuerzo, porque hay margen para mejorar. Unos resultados que ciertamente, gracias a vosotros, son en Castilla y León comparativamente buenos. Pensad que somos la tercera comunidad de España con mayor esperanza de vida. Que nuestra esperanza de vida en buena salud es tres con dos años mejor que la media de España, tanto cuando se mide al nacer como medida al cumplir cada ciudadano los 65 años. Que aunque nuestras tasas de mortalidad brutas están entre las más altas de España, sin duda también debido al mayor envejecimiento relativo de nuestra población, en mortalidad neta, esto es, analizando a las comunidades como si todas tuvieran la misma composición demográfica por edad, tenemos la segunda tasa más baja de España. Que casi el 75% de los castellanos y los leoneses tienen una percepción de su estado de salud como bueno o muy bueno. Ya quisiéramos que tuvieran ese porcentaje de percepción positiva de la acción de los políticos o de la situación económica. En fin, que la valoración ciudadana del sistema de salud es también superior a la media de España, como viene atestiguando el barómetro del Ministerio de Sanidad. Finalizo. En todos estos aspectos, queridas amigas y queridos amigos, podemos y sobre todo debemos seguir mejorando. Pues qué mayor aspiración social, qué mayor voluntad y deseo profesional y qué mayor responsabilidad de los poderes públicos que contribuir a salvaguardar y a mejorar la salud de las personas. Al final, lo más importante. Tal es el propósito de este cuarto plan de salud de Castilla y León Perspectiva 2020 y todos los aquí presentes, directivos, profesionales, gestores, colegios profesionales, sociedades científicas, sindicatos, asociaciones de pacientes, ciudadanos, medios de comunicación cuya participación en su elaboración ha sido tan esencial. Estamos llamados desde este mismo momento a poner todo vuestro saber, que es mucho, y vuestra voluntad, que también lo es, al servicio de esta prioridad. Por todo ello y también por vuestra amable atención, muchas gracias y feliz jornada. Gracias. No es un plan estrictamente orientado a la transformación intersectorial planteado en términos sanitarios y por lo tanto pretende incorporar las aportaciones de otros departamentos, de otras consejerías y de otros sectores de la administración pública, de los actores que influyen no solamente en el sistema de salud, insisto, sino también en las situaciones de salud, en las condiciones de vida, etcétera. Y por lo tanto, creo que nuestra obligación es superar el debate que hace algunos años, pocos años, se suscitó en España, que todavía sigue presente en el debate político en ocasiones, acerca de la privatización de la sanidad, este tipo de debates. Y en nuestro caso, el compromiso del gobierno es ese, mantener y mejorar el modelo público, y por lo tanto, yo creo que debemos superar ese debate y dedicarnos conjuntamente a mejorarlo, porque tiene oportunidades de mejora, desde el punto de vista de esa concepción integral que está presente desde hace décadas en el ánimo y en los textos de los planificadores sanitarios, pero en la que avanzamos tal vez con demasiada lentitud. Siempre decimos o resaltamos la importancia de los factores y de los determinantes de la salud, entre los cuales la asistencia sanitaria tiene un peso relativamente pequeño y, sin embargo, en el día a día de nuestras actuaciones, en el día a día de la aprobación de los presupuestos y de la asignación de recursos por parte de los responsables políticos, sigue habiendo un peso importantísimo de la asistencia sanitaria frente a un peso relativamente escaso del resto de factores que influyen en la salud de los ciudadanos. Dicho en otros términos, en Castilla y León, el presupuesto de la salud pública está en torno al 3% del gasto sanitario público, en términos de gasto, el 97% restante es asistencia sanitaria. Pese a esta diferencia, somos la comunidad autónoma que más proporción de su gasto destina a la salud pública, pero aún así es muy limitado. Hace algunas semanas, en una jornada de actualización de las políticas de vacunas, se ponía de manifiesto un buen ejemplo. Las políticas de vacunación, los programas de vacunación, son una de las prestaciones más eficientes de la sanidad pública, más eficientes. Y, sin embargo, representan las vacunas el 1% del gasto en medicamentos que se producen en España. Solo el 1% del gasto farmacéutico lo destinamos a vacunas, sabiendo que son una prestación muy eficiente en términos de reducción de la mortalidad, de reducción de la morbilidad, de ganancia en años de vida, etcétera. Y esta inercia que tienen los sistemas públicos de salud es difícil de superar. En nuestro caso, yo creo que podemos estar satisfechos porque tenemos uno de los programas de vacunaciones más avanzados, en general en España, también en Castilla y León, de los países europeos. Pero a pesar de eso, insisto, la inercia del sistema, su propia evolución, nos hace dar un peso seguramente excesivo, frente a la salud pública, un peso excesivo de las actividades de la asistencia sanitaria. Desde el punto de vista de los principios, la solidaridad, sostenibilidad, eficiencia, transparencia, participación y calidad. Después, el director de innovación, infraestructuras e investigación de la gerencia, se va a detener un poco más en el contenido del plan, deriva, lógicamente, en su mandato legal de nuestra propia ley de ordenación del sistema de salud de Castilla y León y se integra en las estrategias europeas, en las propias del Sistema Nacional de Salud y pretende también tener en cuenta otros planes y estrategias regionales que, cuyas orientaciones, cuyos objetivos contribuyen a la mejora de la salud de los ciudadanos. Se ha evaluado el tercer plan de salud, previamente a la aprobación del cuarto que hoy presentamos, y en esa evaluación, pues tenemos unas cifras razonablemente buenas. De los objetivos globales, el 86%, o bien les hemos alcanzado, o bien hemos conseguido cumplirles al menos parcialmente. Y de los objetivos específicos, casi el 90% han sido conseguidos o conseguidos parcialmente. De manera que esa exhaustividad, a veces, lo que hace es que sean planes que son muy difíciles de conseguir y por eso unos modestos resultados de entre el 80 y el 90% de los objetivos conseguidos o conseguidos parcialmente, yo creo que son muy importantes en planes exigentes desde el punto de vista de la definición de esos objetivos. Creo que eso ocurre en la planificación de todas las comunidades autónomas y que, de alguna manera, no somos capaces de presentar un plan que no pretenda mejorar todas las cosas. De ahí, insisto, la importancia de que hayamos alcanzado una buena parte de estos objetivos. Desde el punto de vista del análisis del estado de salud, se han repasado, y en la documentación hay datos muy prolijos, los datos demográficos, económicos, sociales, desde el punto de vista de la salud pública, de morbi, mortalidad, los propios datos asistenciales, o de satisfacción y de valoración de los propios ciudadanos. En esas áreas, el presidente también ha repasado su contenido global. Yo solamente quiero aportar algunas cuestiones adicionales. Insistir en que el plan se orienta a la incorporación de la salud en todas las políticas, no solamente del Gobierno de Castilla y León, sino también de otras administraciones. Por ello, vamos a avanzar en algunos análisis del impacto de salud de otras políticas sectoriales que desarrolla el Gobierno de Castilla y León y en los temas que se acaban de señalar y que tienen incidencia en la salud. Es conocido y suficientemente analizado cómo el incremento del nivel educativo de una población es probablemente uno de los elementos que mejora sistemáticamente los niveles de salud de esa población. Yo repasaba ayer algunos datos de la reciente encuesta europea de salud, que todavía tiene datos parciales, pero que nos aporta algunas claves sobre esta cuestión. En España, de acuerdo con la encuesta europea de salud, el 73% de los ciudadanos consideran la percepción de su propia salud como buena o muy buena. El presidente hablaba antes del 76%, que es la cifra que deriva de la encuesta española de salud del año 2011, creo recordar, esta encuesta europea es del año 2014. Estamos cinco puntos por encima de esa percepción de buena salud respecto a los 28 países de la Unión Europea. Pero, curiosamente, cuando se analizan otras variables asociadas a este dato, los universitarios en España consideran que tienen buena o muy buena salud el 87,2%. Los que tienen estudios secundarios o menos, solamente el 61% consideran que tienen buena o muy buena salud. Es decir, hay 16 puntos de diferencia en la percepción del estado de salud entre quienes tienen niveles educativos más bajos y los que tienen estudios universitarios. Lo mismo ocurre en relación con la capacidad económica y con los ingresos de las familias y de las personas. Mientras que en el cuartil de mayores ingresos, el 82% de esas personas consideran que su salud es buena o muy buena, entre los ingresos más bajos esa cifra se reduce al 71%. Es decir, 11 puntos de diferencia en la percepción del estado de salud entre quienes tienen más recursos económicos y quienes tienen menos. Y lo mismo ocurre en relación con quienes tienen empleo y quienes están desempleados. En este caso, el indicador es el de la proporción de las personas que declaran que tienen una enfermedad crónica. Para el conjunto de los ciudadanos españoles es el 29,8% de los españoles dicen tener una enfermedad crónica. Las personas con empleo, este dato se reduce al 18% y las personas sin empleo es del 24%. En este caso, se trata de datos de población activa. De manera que también aquí hay seis puntos de diferencia entre la declaración de padecer una enfermedad crónica, entre quienes tienen empleo y quienes no lo tienen. Por lo tanto, el impacto de los factores que tienen que ver con el nivel económico, con el nivel de ingresos, con la capacidad educativa, con el empleo, son factores determinantes que hacen que hayamos incorporado iniciativas de diversos departamentos para completar la perspectiva del cuarto plan de salud. Curiosamente, el 10% de los objetivos y de las iniciativas que van a desarrollarse, de las aproximadamente 340 actividades previstas en el plan de salud, el 10% corresponden fundamentalmente a los departamentos o a las consejerías de educación, de empleo, de familia, de fomento y en menor medida a otras consejerías. La Consejería de Cultura nos aporta uno de los objetivos concretos, es la que menos aportación hace al plan, pero hay aportaciones importantísimas de la Consejería de Empleo, de familia, insisto, de fomento y medio ambiente y de agricultura fundamentalmente. Desde el punto de vista de la protección de la salud frente a los riesgos de origen ambiental y alimentario, esto es un clásico de la salud pública. Afortunadamente, en Castilla y León, nuestros niveles de protección y de reducción de riesgos y de identificación son importantísimos, en parte por la actividad que realizan los responsables de agricultura en la producción primaria y, fundamentalmente, por las importantísimas actividades de los servicios de salud pública. Servicios muy desplegados en el territorio y que establecen garantías muy importantes que tenemos que reforzar desde el punto de vista, fundamentalmente, ambiental y, fundamentalmente, del control alimentario y de la mejora de la seguridad alimentaria. El tercer bloque de iniciativas tiene que ver con la promoción de estilos de vida saludables. Entonces, en este sentido, adquiere un papel de una mayor relevancia las actividades y el compromiso que asume la Consejería de Educación y, en general, el sistema educativo. Pese a que nuestros indicadores son buenos, tenemos, decía antes el presidente, que casi todos los que tienen que ver con estilos de vida que influyen o que impactan en la salud, tabaquismo, abuso de alcohol, obesidad, sedentarismo, son relativamente favorables en Castilla y León. Hemos identificado un problema importante, que es el sedentarismo en la gente joven, con unas cifras en el último informe de Estado del Sistema Nacional de Salud preocupantes. Seguramente tienen alguna distorsión, pero, aún así, lo que nos presentan es población joven con mayor grado de sedentarismo que el conjunto de la población española. Y ahí tendremos que incidir, de igual manera que en la morbilidad y en la mortalidad por accidentes, causas externas, que seguramente por razones de carácter territorial, por las dimensiones de nuestro territorio y por un mayor número de carreteras, de autopistas, de transporte terrestre, nuestros datos de mortalidad por accidentes son ligeramente superiores a los del conjunto o de la media nacional. Ahí, finalmente, este apartado de promoción de estilos de vida identifica medidas dirigidas al conjunto de los ciudadanos y a cuatro grandes grupos de población, niños y adolescentes, en esa promoción temprana de estilos de vida más saludables, otras orientadas al envejecimiento activo, a la salud de nuestros mayores, también en la esperanza de vida y en la esperanza de vida en buena salud, en los mayores de 65 tenemos muy buenas cifras, pero hay estrategias ya que tenemos que reforzar, que lidera la Consejería de Familia, hay igual de oportunidades para promover un mejor envejecimiento activo y, finalmente, otro apartado importante, que es el de la salud de los trabajadores, por el impacto que tiene, desde el punto de vista también, de la morbi-mortalidad y que forma parte de las estrategias de empleo que viene desarrollando ya la Junta de Castilla y León. Desde el punto de vista de los áreas 4 y 5, que son más directamente vinculadas a lo que es el sistema público de salud desde la perspectiva asistencial, las dos líneas de trabajo, yo creo que ya son conocidas, la disminución de la carga de la enfermedad y la reorientación del servicio público de salud. La primera impacta de una manera rápida, lo comento, en términos de pacientes crónicos pluripatológicos y aborda las principales causas de morbi-mortalidad de nuestra comunidad autónoma. Cáncer, cardiovasculares, diabetes, EPOC, transmisibles, incorpora nuevas iniciativas en relación con las enfermedades raras y también incorpora iniciativas en relación con trastornos neurodegenerativos, Alzheimer y otras demencias y algunas otras, Parkinson y algunas otras, y finalmente incorpora o refuerza algunas de las iniciativas en relación con la atención a las personas con enfermedad mental y su integración sociolaboral. Y finalmente, desde el punto de vista de la reorientación del sistema, tiene cuatro grandes bloques, perdón, cinco. El primero es el de la integración. Todavía formamos parte de un sistema demasiado organizado en términos de niveles asistenciales e incluso de sistemas. Y desde el punto de vista de las personas, no tiene sentido, primero, que separemos lo que es el excesivamente o lo fragmentemos, el sistema de salud y el de servicios sociales. Las personas son las mismas y, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es integrar su atención, darle continuidad, con independencia de que, desde el punto de vista estructural, hayan unos recursos sociales y otros sanitarios que todavía deban diferenciarse. Hay numerosas iniciativas en esta dirección. Algunas de ellas pasan necesariamente por compartir sistemas de información, información clínica y social entre los dos servicios. Hay algunas experiencias importantísimas en Valladolid, entre uno de nuestros hospitales públicos y una residencia de personas dependientes también pública, de la gerencia de servicios sociales, en las cuales solamente el hecho de compartir el acceso a la historia clínica por parte de los profesionales sanitarios de la residencia, acceder a la historia clínica del hospital, a los datos de prescripciones de medicamentos, de informes del CME de alta hospitalaria, de los informes clínicos. El hecho de compartir esa información clínica y de compartir el servicio de farmacia hospitalaria con el depósito de medicamentos de la residencia ha mejorado sustancialmente, fundamentalmente, la situación y la salud de las personas que están ingresadas en esa residencia. Pero también su situación clínica, la reducción de ingresos hospitalarios, la reducción del uso de las urgencias hospitalarias y, por lo tanto, es un ejemplo para continuar trabajando en esa dirección. Y, en segundo lugar, en el ámbito más comunitario, nuestro sistema debe deslocalizar algunas de sus estructuras y, por lo tanto, tenemos que potenciar más las actuaciones en el domicilio, también desde la perspectiva de la atención a los pacientes crónicos y pluripatológico y, especialmente, cuando se asocian situaciones de dependencia. Ahí hay algunos desarrollos iniciados, previstos, está previsto impulsarlos en el plan, desde el punto de vista de las actuaciones de los profesionales de enfermería en el domicilio, de la tecnología que puede utilizarse desde el domicilio para mejorar la monitorización y la supervisión de la situación de los pacientes, etc. Pero también integración, no solamente entre lo sanitario y lo social, sino también internamente dentro del conjunto del sistema sanitario. Todavía aquí hay algunos responsables de gestión de hospitales y de primaria que comparten esa responsabilidad. Seis de las gerencias de atención primaria y de la atención hospitalaria ya están unificadas y hay, por lo tanto, una sola responsabilidad que lo que está permitiendo es percibir la atención a los pacientes con un mayor grado de continuidad. No tiene sentido mantener una vieja estructura en todos sus efectos, en los cuales la responsabilidad de la atención primaria se limita a lo que ocurre en el domicilio y en los centros de salud. Lo que ocurre en el hospital es responsabilidad de otros. O a la inversa, que lo que ocurra en el hospital no impacte y no tenga que ver con lo que ocurre en la primaria. Si el paciente es el mismo, organicemos la atención con continuidad y con responsabilidades compartidas. Y eso es una tarea fundamental desde el punto de vista no solamente de la gestión, que también, sino también desde la perspectiva clínica. No tiene sentido que cuando tengamos, atendemos a un paciente con diabetes, la enfermera del centro de salud o el médico de familia realicen sus actuaciones, diagnósticas, de tratamiento, de prevención, etcétera, y se produzca una solución de continuidad cuando requieren la actuación del endocrinólogo hospitalario o de la enfermera de la unidad diabetológica del hospital. No tiene sentido esa responsabilidad y ese proceso de atención a ese paciente debe estar definido desde la perspectiva clínica, una definición compartida por los responsables de la primaria y del hospital y centrada, lógicamente, en las necesidades de los pacientes. Por lo tanto, ahí hay un terreno importantísimo de avance y de ganancia en la eficiencia de nuestro sistema. El segundo bloque se orienta a la manera de promover la participación de los profesionales en el gobierno o en la gobernanza, como dicen ahora, de la sanidad pública. Yo no me canso de repetirlo. Lo importante de la sanidad, que es un servicio de atención personal, hay personas que atienden a personas, lo importante se dirime en la clínica. Es en la clínica, en la relación de un médico con su paciente, de una enfermera con su paciente, donde se dirime lo importante. Los resultados, la seguridad, la calidad, el gasto, la satisfacción. Y si lo importante se produce ahí, ahí es donde debemos operar los principales cambios. Y si eso es lo importante, más allá de las decisiones que tome el presidente de la Junta o que tome el consejero de Sanidad, que son importantes, porque tienen que ver con compromisos políticos y con recursos que se ponen al servicio de la sanidad pública, en el día de la sanidad, debemos poner el foco en esa relación clínica y en el peso que deben tener los profesionales, no solamente en las decisiones clínicas, que eso es evidente, sino en la organización de su trabajo y en la gestión de los recursos que utilizan. Esto que se puede llamar gestión clínica, o que se puede llamar de otras muchas maneras, es lo más importante. Nosotros hemos iniciado y tenemos que completarlo pronto, arrancar el funcionamiento de algunas unidades de gestión clínica. Pero no es eso lo más importante. Lo más importante es que en el día a día de nuestros centros está suficientemente acreditado que los servicios, las unidades hospitalarias o los centros de salud que funcionan con esa lógica de compromiso en la clínica y la gestión, quienes ya funcionáis con esa lógica son habitualmente los que mejores resultados tienen. Y aquí tenemos que ir en esa dirección necesariamente como garantía de mejores resultados para los pacientes y como garantía de la sostenibilidad del sistema. Ese es el compromiso que asuman los profesionales en el gobierno del sistema público de salud, es una garantía, insisto, de resultados y de su sostenibilidad futura. Y eso reclama también, en la tercera línea dentro de esta área, que es la integración de los procesos a los que ya me he referido antes, no solamente desde el punto de vista del sistema de salud y el de servicios sociales, sino también internamente en el conjunto del sistema de salud. Hay un cuarto elemento importantísimo al que cada vez se le da más relevancia, que es el que tiene que ver con la corresponsabilidad de los pacientes. Ya hemos superado esa fase en la que los pacientes depositaban toda su confianza en su médico, en su enfermera. La hemos superado desde el punto de vista de lo que es depositar toda la responsabilidad. Debemos seguir garantizando que se mantenga ese depósito de confianza en los profesionales, pero no necesariamente en la responsabilidad. Tenemos que dar ese paso hacia pacientes más responsables con su salud, con sus cuidados, con su situación en salud. Porque al final, esa otra situación de un cierto paternalismo médico-sanitario que se producía antes, en el día a día vemos que se está superando. Los pacientes cada vez se informan más, no siempre adecuadamente, cada vez tienen más información sobre sus enfermedades, sus posibles diagnósticos, sus posibles tratamientos. Y en esa relación y en esa interacción tenemos que conseguir que sea adecuada y fundamentalmente que los pacientes sean responsables de una parte de sus cuidados, porque necesariamente es así. No pueden solventarse o depositarse exclusivamente en los responsables sanitarios, en sus profesionales médicos o enfermería. Y ahí ya hemos iniciado también algunas actuaciones. Ahí el papel de las asociaciones de pacientes está siendo relevante desde el punto de vista de aglutinar no solamente ese carácter reivindicativo que a veces tienen las asociaciones de pacientes, que naturalmente le tendrán que tener, como no, sino también su colaboración en la formación de los pacientes, en la línea de los programas de pacientes activos, iniciados ya en el caso de la diabetes y que poco a poco iremos extendiendo fundamentalmente a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y a la insuficiencia cardíaca. Son los propios pacientes los que deben responsabilizarse de una parte de sus cuidados con el apoyo, el asesoramiento de las asociaciones de pacientes y la supervisión de los profesionales sanitarios. Y finalmente hay un quinto bloque de medidas dentro de este área que tiene que ver con la seguridad de los pacientes. Una cuestión a la que cada vez estamos dando más importancia y que tiene que ver mucho con el efecto que las intervenciones sanitarias y el entorno sanitario, el efecto perverso, el efecto secundario que puede tener también sobre la salud de los pacientes. Yo creo que conocéis todo suficientemente este tipo de datos que tienen que ver desde las clásicas infecciones nosocomiales hasta otras muchas situaciones que tenemos que continuar mejorando. Ahí estamos relativamente bien en nuestra comunidad desde el punto de vista de los indicadores dentro de los planes de seguridad de los pacientes, pero hay un terreno importantísimo porque sabemos que una parte relativamente importante de los medicamentos producen efectos secundarios indeseados que parte de los ingresos y de las consultas hospitalarias se deriva de problemas de seguridad en el uso de las tecnologías, de los medicamentos y en las intervenciones sanitarias. Por lo tanto, es un terreno en el que también tenemos que mejorar. Globalmente, el plan tiene 26 objetivos generales, 85 objetivos específicos, 340 medidas. Decía antes que creo que son 33, son responsabilidad de otras consejerías. Yo creo que esto es algo que tenemos que agradecer a los departamentos del gobierno de Castilla y León a las consejerías que se hayan implicado y que aporten estos elementos a nuestro plan de salud. Yo no voy a entretenerme mucho más. El presidente daba los datos también del presupuesto estimado de este cuarto plan de salud. Hemos intentado hacer un ejercicio realista. El otro día preguntaba al presidente, pero bueno, si el presupuesto de la Consejería de Sanidad son 3.300 millones de euros, ¿cómo no está todo destinado al plan de salud? Bueno, informalmente así es, pero hemos intentado identificar dentro de nuestra dotación actual del presupuesto y de las proyecciones de los escenarios presupuestarios aquellas iniciativas que tienen que ver más directamente con el plan de salud. Por poner un ejemplo, nosotros estimamos que el 10% de la actividad de los médicos de familia, de las enfermeras familiares y comunitarias, se tiene que destinar a alguno de los objetivos que tienen que ver con la promoción de estilos de vida saludables y algunos otros. Y por lo tanto incorporamos el 10% de las previsiones de gasto en personal, en atención primaria, no el 100%. Para otras actividades se hacen otras estimaciones, de manera que, lo podéis ver aquí, de los 3.300 millones de euros, que es el presupuesto de la Consejería de Sanidad, hemos identificado que en el año 2016, 990 prácticamente, digamos que están al servicio de estos objetivos y de estas actividades previstas en el cuarto plan de salud. Naturalmente, el resto de dotación presupuestaria tiene que ver con el plan, pero no tan directamente de acuerdo con esta estimación. Traía aquí preparadas algunos datos en los que no me voy a detener mucho porque ya conviene ir terminando esta intervención y abordar otros, y porque a algunos ya les ha señalado el presidente, en términos de gasto sanitario público consolidado, nosotros estamos destinando, desde la comunidad autónoma, el 6% del PIB autonómico, es decir, el 6% de la riqueza de Castilla y León se destina a gasto sanitario público. Venimos teniendo datos en ese orden superiores al de las comunidades españolas. Yo creo que estos datos les conocéis. Nuestra buena dotación de recursos humanos en atención primaria somos la comunidad que más recursos humanos, pero también en infraestructuras, con los 3.652 consultorios locales y los 247 centros de salud. En la atención hospitalaria nuestras cifras están ligeramente por encima en términos de recursos de la media de las comunidades autónomas españolas. Desde el punto de vista de la actividad hay una cuestión que a mí me gustaría someter al debate para el futuro. El presidente destacaba los datos globales, pero yo quiero destacar los datos evolutivos. Nosotros en primaria hacemos casi 30 millones de consultas entre médicos de familia, enfermera comunitaria, pediatras, matronas, fisioterapeutas. Y aquí se produce un fenómeno curioso. Los recursos en la última década han crecido de una manera importante. La actividad con este tipo de indicadores se ha mantenido con relativa estabilidad. O sea, ha incrementado mucho menos. Y esto tiene que ver con dos factores. Tendríamos que preguntarnos por la productividad global del sistema, si con más recursos estamos haciendo poco más de lo que hacíamos con menos recursos. Y un elemento importantísimo que también lo matiza que es el de la prestación sanitaria media. Probablemente el hecho de que el número de estancias hospitalarias o de consultas hospitalarias o de intervenciones quirúrgicas en estos años haya evolucionado con un incremento muy ligero, bastante por debajo del incremento de los recursos, lo que pone de manifiesto es que la prestación sanitaria media se ha incrementado de manera muy importante. y eso tiene que ver con el debate que tenemos que tener en relación con la eficiencia de nuestro sistema de salud en ese sentido. Es decir, hoy a un mismo paciente con la misma patología le hacemos muchísimas más cosas que hace cinco o que hace diez años. Es el incremento de la prestación media por paciente o por enfermo. Ayer me decía un director general de la consejería que su hijo había tenido un problema aparentemente menor pero se había asustado de la cantidad de pruebas que le habían recomendado hacerse y esto en definitiva es eso, el incremento de la prestación sanitaria media. Estamos, por lo tanto, en un sistema que ha avanzado en recursos humanos, en tecnología, en prestación media. Eso seguramente tiene que ver mucho con los resultados pero también nos da la oportunidad de analizar los márgenes de eficiencia que tenemos. Y una de las líneas de trabajo que se insinúan en el plan pero que estamos en las que estamos incidiendo es en esa línea de trabajo de lo que algunos llaman el no hacer. Cada vez hay más recomendaciones de sociedades científicas que no solamente establecen los procesos de atención, los protocolos de actuación sino lo que no debe hacerse. Y yo quiero poner aquí de manifiesto dos documentos muy importantes como son documentos de la Sociedad Española de Radio Diagnóstico, la SERAM y de la Sociedad Española de Biopatología que tiene que ver con la bioquímica y análisis de laboratorio excelentes documentos donde lo que nos dicen es en un caso 27 y en otro no sé cuántas recomendaciones de no hacer. Y esto se plantea en términos en primer lugar de un mandato médico y sanitario ese famoso que es el de primum non nocere y por lo tanto de no hacer lo que no debamos hacer a los pacientes. Curiosamente el primer documento más amplio es el de la Sociedad Española de Radiología fundamentalmente por el impacto más directo que tiene someter a muchos pacientes a muchas pruebas radiológicas con lo que eso comporta. Pero esto es extensible y se está extendiendo a otras muchas sociedades científicas tanto de primaria como de especialidades hospitalarias y es un tema en el que queremos incidir. lo que no deben hacer los profesionales porque no está recomendado hacer y que hacemos por tradición por un concepto de la seguridad o de la garantía de lo que estamos haciendo pero que no aportan nada en términos de salud a los pacientes. Eso es un tema muy importante porque en segundo lugar tiene que ver con la seguridad de las actuaciones y la seguridad de los propios pacientes y son dos líneas que tenemos que seguir explorando en el futuro. Yo no me extiendo mucho más el plan incorpora muchos datos de las características de nuestro sistema tal vez el de la satisfacción de los ciudadanos porque yo sí quiero destacar una cuestión en los debates políticos y sociales parece que ha quedado reflejada una idea sin entrar en ese debate de si son recortes ajustes si son enormes pequeños o medianos lo que yo quiero poner de manifiesto es que hay algunos indicadores en el que a pesar de esas medidas que hemos adoptado que yo creo que en Castilla y León habéis sido vosotros quienes las habéis sufrido a pesar de eso la satisfacción de los ciudadanos con la sanidad pública ha resistido o es un indicador de que estamos resistiendo relativamente bien a la situación de crisis y a las medidas que hemos adoptado. El último barómetro correspondiente al año 2015 el índice de satisfacción creció muy ligeramente estamos en un 6,7% sobre 10 la media española es del 6,38 pero quizá lo más relevante es que en los últimos tres años ha crecido ligeramente en cada uno de los años y sobre todo que desde el año 2004 la satisfacción de los ciudadanos de Castilla y León con la sanidad pública en toda la serie histórica desde 2004 está por encima del índice medio de satisfacción que se produce en el conjunto de las comunidades autónomas que cuando se analiza más concretamente no hay una pregunta genérica de satisfacción respecto a la sanidad pública cuando se pregunta respecto a la primaria al ingreso en el hospital a la consulta en el hospital o a las urgencias en todos los casos también curiosamente ahí en casi todos mejora respecto a la valoración global y en todos los casos también es superior a la media que se produce en otras comunidades autónomas pero lo que me parece más importante es que cuando en el barómetro sanitario en la encuesta se pregunta a los ciudadanos ¿padece usted alguna enfermedad crónica? y aproximadamente el veintitantos por ciento declara que sí la valoración que hacen los que se consideran pacientes crónicos de la sanidad pública en Castilla y León es superior a la del conjunto de los ciudadanos si estamos en un 6,7 para el conjunto de los ciudadanos la valoración media de los pacientes crónicos creo recordar que es del 6,9 y también la de los mayores de 65 años que llega a un 7,14 es decir es sensiblemente superior a la del conjunto de los ciudadanos por lo tanto si los pacientes crónicos si las personas mayores lógicamente usuarios más habituales de la sanidad pública tienen mejor valoración incluso que el conjunto de los ciudadanos que es una valoración buena yo creo que es un dato alentador que nos permite pues afrontar el compromiso con la sanidad pública su mejora a través de las medidas incorporadas al plan de salud y recabar como hacía antes el presidente de la comunidad vuestro esfuerzo vuestra contribución porque este es un problema que compete a todos al conjunto de los actores de la sanidad pública también en alguna medida de la privada no solamente de la sanidad pero yo también me sumo a esa petición de esfuerzo de compromiso el gobierno de Castilla y León va a mantener ese compromiso con la sanidad pública con su mejora y de agradecimiento pues por vuestro trabajo por vuestro impulso en el día a día que eso es lo más importante 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 Gracias por ver el video.